Pues no, no es clickbait. Amiguitos Bihuners, tengo aquí mismo un ordenador que tiene casi 40 años y en el vídeo de hoy vamos a intentar revivirlo, es una donación de un suscriptor y además le vamos a poner un SSD, no sé si esta antigüaya saldrá volando o explotará. Venga Bihuners, vamos para allá. Este vídeo se ha ido patraccionado por GVG Mall, la página web de Case de Windows y Office de confianza de todos los Bihuners. En ella podemos comprar claves de Windows 10, Windows 11 u Office de una manera súper fácil, fiable y por supuesto a un precio súper barato. Y ojo porque es totalmente legal y diréis, no me estarás tangando Bihuners si Microsoft las vende mucho más caras en su página web. Esto es porque las licencias de Windows que vende GVG Mall son versión OEM, son totalmente legales pero tienen una limitación, van ligadas al hardware de tu PC, por lo que si cambiáis la placa base te dejaría de funcionar. Aunque si contactas con Microsoft te la vuelven a reactivar, por lo que al final sale muy a cuenta. Os dejaré links en la descripción de este vídeo de su página web y ojito porque si compráis cualquier licencia con el código de descuento TV20 tendréis un 25% de descuento, un 5% más que el descuento estándar de la web. Corre que me las quitan de las manos. La historia de los PCs tal y como la conocemos hoy en día comenzó con el primer IBM PC, el modelo 5150, una máquina que hemos visto en el canal y que hemos explicado muchísimas veces su historia. Esta máquina se convirtió en un estándar y a raíz de esto el mundo de los ordenadores domésticos cambió radicalmente. Pese a que a finales de los 80 si querías tener un ordenador en casa, teníamos muchísimos fabricantes diferentes que aportaban máquinas con hardware y software totalmente incompatible entre ellas. Ejemplos tenemos a patadas, Spectrum, Anstra CPC, MSX, Atari ST o por ejemplo el fabricante Commodore con sus Commodore Big 20, el Commodore 64 y el mítico Commodore Amiga 500. Y hablando de Commodore, dado que los IBM PC lo estaban petando, fue una de las empresas que comenzó a fabricar ordenadores siguiendo las premisas de IBM. Es decir, fabricó una serie de ordenadores IBM PC compatibles, como muchos otros fabricantes también hicieron. Fueron los denominados Commodore EPC. Estas máquinas tuvieron bastante buena fama por su calidad de construcción. La verdad es que no tuvieron mala acogida, de hecho Commodore tenía muy buena reputación en el mercado, por lo que eso también ayudó a que el público las acogiera bien. La serie de ordenadores Commodore EPC comenzaron en 1984 con la primera generación. El primero de todos fue el Commodore EPC 5, que iba a 4,7 MHz, como el IBM 5150. Después pasaron a la segunda generación, que fue un pequeño update respecto a la primera. Y luego vino, oh sorpresa, la tercera generación, con modelos que incluso llegaban a tener disco duro interno. La máquina que me donó mi suscriptor era un Commodore EPC 20 de la tercera generación, por lo que lleva un disco duro de 20 teras, perdón, mejor dicho de 20 megas, suficiente para almacenar 4 canciones MP3 de 4 megas de hoy en día. El problema de este PC es que es del año 1988 y está literalmente muerto, no da señales de vida. Así que amiguitos viejuners lo trasladaremos urgentemente en ambulancia al spa para ordenadores viejuners del amigo Armand. A ver si podemos hacer algo por él. Sinceramente, el PC por la parte exterior parecía estar genial. Tal vez un poco sucio, pero bueno, sin marcas ni restos de óxido. Eso sí, viendo el frontal podemos intuir que ha sufrido alguna modificación o actualización. Distripando al paciente podemos ver algunas tarjetas que lleva la máquina. Lleva una tarjeta VGA, lo que parece una controladora de discos duros también, y además una bolsita de silica gel o algo parecido, para evitar que se acumule la humedad en el interior del PC. Por aquí vemos el pedazo de disco duro de 20 megas Western Digital, y por último la disquetera de 3,5 con su adaptador estupendo. Y bueno, dado que en este canal nos va la arqueología viejunal, lo desmontaremos para ver dónde está el fallo o los fallos. Comenzaremos retirando las tarjetas de expansión. En primer lugar esta mítica VGA Paradise, que es ISA 8 bits. Luego la controladora de discos MFM, y de paso también desconectaremos los cables de cinta de la disquetera y disco duro. A continuación desconectaremos de la placa base el cable de alimentación, y desmontaremos el frontal de la torre. Una vez retirado, retiramos estos tornillos y ya podemos sacar la estructura metálica, donde vienen montadas las unidades externas junto a la fuente de alimentación. Y así podremos dejar descubierto la pedazo de placa base. Y amiguitos viejuners, por aquí tenemos parte del problema. Como suele pasar en estas máquinas, la pila de níquel cadmio había perdido parte de su ácido dañando las pistas de la placa base. Pero por suerte alguien la había retirado para evitar daños mayores, aunque sí que es cierto que había alguna pequeña zona afectada. Con la ayuda de un cepillo de dientes y un poco de vinagre, limpiaremos la zona. El vinagre por su composición ayuda a diluir los restos del ácido de la batería, y la verdad es que nos solucionará la papeleta. Además de esto, ya que tenemos la placa base desmontada, aprovechamos para colocar un poco de WD-40 en los slots ISA, y con una hoja de papel doblada varias veces, limpiaremos los restos de suciedad de los contactos. No sabéis la cantidad de problemas raros que nos ha solucionado este producto en máquinas como esta. Por cierto, no me patrocina WD-40, que lo sepáis. Después de todo esto, con todas las piezas listas, procederemos al ritual purificador viejuno. Procederemos a limpiar los restos de vinagre, WD-40, además de la suciedad que lleva acumulada más de 30 años. Para ello, con una brocha iremos esparciendo la mezcla de agua y jabón, que solemos utilizar, y de esta manera podremos limpiar todo el PCB de la placa. Y para terminar, aclararemos los restos de jabón, dándole un baño en la piscina que tantos PCs ha purificado. Por supuesto, después habrá que secarlas bien con un compresor de aire, y de hecho las dejamos un rato al sol para complementar. Y ojo, porque aparte de limpiarlo todo, también hemos aprovechado, antes de volver a montar la placa base, para soldarle dos cables para colocar una batería externa que reemplace la que tenía originalmente. Y la verdad es que después de todo este meneo, la máquina arrancaba aleatoriamente, y cuando lo hacía, se apagaba al rato. Después de darle unas vueltas, decidimos meterle mano a la fuente de alimentación. Al revisarla parecía estar correcta, pero vimos que tenía algún condensador con mala pinta, por lo que los cambiamos. Y nada, para terminar, también le cambiamos la disquetera blanca que venía con la máquina, por una igual que en algún momento algún viejun hermedo no. La verdad es que el color quedaba muy bien con el frontal del PC. Así que nada, con todos estos cambios, intentamos arrancar la máquina. La máquina, como veis, una vez montada y limpia, pinta de otra manera. Eso sí, hemos descartado la tarjeta gráfica porque no iba del todo bien. Aparte de todo esto, le dejaremos instalada esta tarjeta de sonido a lipclónica para tener un poco de vidilla musical. Para hacer las pruebas, le he conectado un teclado compatible XT que me donasteis hace años y que está súper amarillo. Salta a la vista que no sigo los estándares actuales, es bastante diferente. De hecho, las teclas de función están en el lateral y, por supuesto, no tiene tecla Windows. Eso fue mucho más posterior. Y nada, intentando arrancarla, lo que más me gusta de una máquina como esta son los sonidos que emite al arrancar. No sé a vosotros, pero a mí me hace viajar al pasado, a mi infancia. Como veis, vemos aparecer la imagen. Esto pinta bien, parece que funciona. Después cuenta la RAM, que tiene 640K, es decir, no lleva ni a un mega. Y luego tenemos este error que, bueno, haremos como si no lo hubiéramos visto, ¿vale? Si pulsamos F1, la cosa tira para adelante y funciona. Así que, bueno. De hecho, arranca MS2 correctamente. Es el MS2 6.2. Aunque yo en una máquina como esta la habría puesto en una versión más antigua, pero, bueno, hemos dejado esta y ya funciona. De hecho, en máquinas tan lentas como esta, cuando haces un DIR siempre pasa lo mismo. Parece ir bien, parece ir rápido, pero luego se queda como encasquillado. Se queda como pausada la máquina un tiempo y luego vuelve a reaccionar. De hecho, si volvemos a ejecutar DIR, ya va a una velocidad más adecuada. Pero, amiguitos viejuners, no todo podría salir bien. Este disco duro tiene un problema, del que padecen casi todos los discos duros viejos. Tenía sectores defectuosos, por lo que creo que tendremos que jubilarlo. Y como siempre pasa en esta sección del canal, pues, bueno, siempre hay algún detalle, algún fleco que no nos deja acabar perfecta la máquina. El tema es que es normal. Tener un disco duro de hace treinta y pico de años con sectores defectuosos es una cosa súper normal. La verdad es que yo en este tipo de máquinas no me fío nunca de los discos duros y siempre lo sustituyo por un XT2ID, que es un dispositivo que sacaron hace unos años la comunidad que es para, en este tipo de máquinas, pues, poner un disco duro simulado. Es decir, poner una microSD o una compact flash y que hace totalmente disco duro. O sea, es bastante guay porque, bueno, luego puedes sacar la tarjeta, poner a un PC, copiarle datos, volver a poner... Es una cosa bastante práctica que te ayuda a ponerle juegos, programas, etc. El tema es que, bueno, en esta máquina yo quería hacer algo especial, ¿vale? Un XT2ID normal, no. Tiene que ser algo un poco más pro. Y, bueno, buscando por internet descubrí que un chico llamado Aitor, al que saludo desde aquí, hizo una pequeña tirada de placas XT2ID pero un poco más avanzadas. Es decir, les podías poner un modlock para poner un SSD. Yo flipé. Dije, esto tengo que traerlo al canal y quiero verlo. O sea, una máquina de hace 40 años con un SSD. Me compré en Aliexpress dos SSDs de 64 GB que son los más baratos que encontré, que no sé si me costaron unos 10 euros cada uno. O sea, muy barato. Y, bueno, la verdad es que se lo instalé a la plaquita. La verdad es que es muy fácil instalarla. Luego inserté en un slot del PC pues la placa y, bueno, funcionó perfecta. O sea, detectó el disco duro, instalé MS2, juegos y tal. Y estoy seguro que diréis, wow, ahora la máquina volará con un SSD. Pues no volará. Esta máquina es muy antigua. Entonces, claro, por muchos SD que le pongas, tenemos cuellos de botella por todos los lados. Aparte de la velocidad del procesador, pues lo que es la placa base, el bus de datos donde pinchamos las tarjetas, claro, es de 8 bits, no va a una velocidad maravillosa. Entonces, claro, al final, realmente a nivel de rendimiento no notamos demasiada diferencia. Así que es verdad que va un poco más rápido que algunos discos de los muy antiguos, pero, bueno, no se nota demasiado. Por ejemplo, si volvemos a hacer un DIR como os he hecho antes, pues la verdad es que va igual de lento. Es decir, lista los ficheros, pero luego se queda como parada la máquina unos segundos y luego vuelve a responder. Eso sí, cuando volvemos a hacer un DIR, pues ya vuelve a ir bien. Esto me ha pasado en todas las máquinas que he probado de este estilo. Luego hay otro tema, el tema de la velocidad del procesador. Este procesador es un 80888 que puede correr hasta 10 MHz, pero por defecto esta máquina arranca a 4,7, que es la velocidad original del primero PC de la historia, el IBM 5950. El tema es que, bueno, no tiene botón de turbo este PC, ¿vale? Es más antiguo que los botones de turbo. Entonces, para incrementar la velocidad lo hacíamos o con una combinación de teclas o con un programita que se llama Speed. Podemos ponerlo en tres posiciones, en 4,7, en 7 MHz y en 10 MHz. La verdad es que en según qué juego se nota y bastante. Si probamos, por ejemplo, el Prince of Persia, en la intro, bueno, es maravillosa con la tarjeta AdLib que le he puesto el sonido. Se escucha genial. A mí me encanta, la verdad, con esta tarjeta como queda la música. Pues bien, si probamos el juego a 4,7 MHz, la verdad es que es impracticable, o sea, va lentísimo. No sé por nada, pero este juego se desarrolló originalmente para el Apple II, que era una máquina que iba a 1 MHz, iba perfecto, iba muy bien. El tema es que la versión PC supongo que no estaba tan bien optimizada y en una máquina de 4,7 MHz iba lentísima, era impracticable. Luego he probado a 7 MHz, un poquito más rápido, y ya la cosa se nota bastante bien. Aunque sí que es verdad que cuando se mueven muchas cosas en pantalla se ralentiza también. Después he probado a 10 MHz y la cosa ya va bastante más fluida, ya es bastante jugable, aunque sí que hay todavía ralentizaciones de vez en cuando, pero bueno, yo creo que ya es bastante jugable de esta manera. Otro de los juegos que se nota bastante el tema de la velocidad es el juego Defender. Es un juego mítico de MS2, finales de los 80, si no voy a ir errado. Y la verdad es que, bueno, el juego va bastante bien a 4,7 MHz. Va a una velocidad aceptable, no se te tiran encima los enemigos así demasiado rápido, o sea, que se puede jugar. Si subimos a 7 MHz, la cosa cambia, ya empieza a ir demasiado acelerado. Ahora bien, si vamos a 10 MHz, aún se puede jugar, pero la cosa ya empieza a ser un poco injugable, sobre todo cuando aceleramos la nave. La verdad es que esto tiene una explicación que expliqué en el vídeo que os dejo aquí arriba del por qué los PCs tenían botón de turbo en los 80 y en los 90. Después he probado más juegos míticos y la verdad es que tenía dudas sobre qué juegos mostraros en este vídeo. Entonces, bueno, hice una consulta en Twitter y muchos viejuners del lugar, bueno, me inundasteis el tuit de juegos viejunos en CGA para máquinas como esta y de todos los juegos que me propusisteis he puesto algunos que me gustan bastante. Por ejemplo, el Goody. Era un juego maravilloso que, bueno, a 4,7 MHz va bastante bien. Era un ladrón que iba robando cosas y tal, teníamos que esquivar a los enemigos, a los animales que nos intentaba atacar. La verdad es que está bastante guay. Y, bueno, lógicamente los gráficos tienen sus limitaciones. Esta máquina por defecto lleva una tarjeta gráfica integrada CGA que solo podía mostrar 4 colores en pantalla. Entonces, claro, como veis, la cosa está bastante limitada. Otro de los juegos que me habéis recomendado probar es el Sol Negro. La verdad es que era un juego mítico. Yo recuerdo la portada que tenía. Era un dibujo precioso, súper bonito. Y, bueno, el juego en sí la verdad es que está un poco recargado gráficamente. Pero, bueno, una máquina como esta se mueve bastante bien. Yo creo que han pasado muchos años y juegos como este ahora pues os pueden parecer sobre todo a los más jóvenes del lugar un poco feotes, un poco raros y tal. Pero en aquella época para nosotros era espectacular. Comparad el Defender que hemos visto antes con un juego como este. A nivel gráfico tenía muchos más detallitos y estaba bastante chulo. Otra de vuestras recomendaciones era Titus de Fox. Era un juego que yo jugué en su momento y que, bueno, era muy complicado. Me traumó, ¿vale? Me encantaba. El juego era brutal. Era de Titus. Era un juego bastante chulo. Y, bueno, esta máquina a 4,7 MHz la verdad es que el juego va bastante mal. Va horriblemente lento. Es injugable. A 7 MHz va un poquito mejor y a 10 MHz más o menos se puede jugar. Pese a que este juego es un poco más actual que los otros que he probado y, claro, lógicamente en una máquina como esta, pues, bueno, por mucha aceleración que le demos no va del todo bien. Otra de las recomendaciones que me habéis hecho es el Ello de Beholder. Es un juego que yo jugué muchísimo. Era un juego que ibas por unas mazmorras matando bichos y tal. Era una especie de juego de rol que a mí me encantaba. Jugué a todos los juegos de la saga y la verdad es que, bueno, en esta máquina se mueve muy bien. Y yo supongo que los gráficos eran bastante simples porque en CGA se ven bastante guay. La verdad es que me ha sorprendido porque es bonito, la verdad. Otra de vuestras recomendaciones ha sido el Budokan. Es un juego que a mí no me gustaba para nada. Lo he encontrado un juego demasiado simple. Era un juego de lucha que podéis hacer combates de artes marciales de karate, de kendo y alguna arte marcial japonesa más. Y la verdad es que, bueno, no se mueve del todo mal aunque va un poco lento. Sinceramente, este juego a mí, personalmente, en el momento no me gustó para nada. Lo veía demasiado simple. Era un poco como el Panzer Kickboxing. Lo que pasa es que el Panzer Kickboxing a mí me gustó más. No sé por qué. No sé si porque ya lo jugué en el Atari con más colores y tal. Pues nada, amiguitos viejunes. Espero que os haya gustado este pedazo de cacharreo viejunísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!